Mi nombre es Amanda Venegas, en este momento soy la presidenta de Optómetras Voluntarios de Colombia, una fundación sin ánimo de lucro fundada en enero del 2009. Esta fundación tiene como objetivo llevar los servicios de salud visual a la población más vulnerable del país, principalmente en los sitios que están sufriendo la violencia de nuestro conflicto armado desde hace más de 60 años. Nosotros vamos allí apoyados por las fuerzas militares de Colombia, entregamos, damos de forma gratuita nuestros servicios de examen completo de optometría, la donación de las gafas a la medida de los pacientes y la donación de los medicamentos oftálmicos. No solamente hacemos el tipo de donación a nivel profesional, también llevamos donaciones como ropa, sillas de ruedas, computadores o enriquecemos de alguna manera las bibliotecas de las escuelas, de los colegios, llevando libros de texto y libros de literatura. Nosotros no tenemos una ayuda permanente de parte del gobierno ni de parte de ninguna entidad. Siempre hemos contado con el sector óptico y oftalmológico porque nos han apoyado con donaciones que para nosotros son muy valiosas. ¿Cómo nos pueden ayudar? Pues en la medida de sus posibilidades y del área de trabajo que tengan como lentes oftálmicos, monturas o con alguna donación económica. Nuestra página de Facebook se llama Optómetras Voluntarios de Colombia. El teléfono es el 57-314-331-7763 y nuestro correo electrónico es voshbosh.lasaye.colombia.gmail.com.